¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y bienvenido a este vídeo en el que os voy a enseñar cómo pescar una raya. En estos puntos estaría enseñando la raya, lo que pasa que he cometido una F muy grande y la he vendido, la que había pescado. Así que, bueno, imaginaros que, no sé, a ver qué tengo por aquí. Imaginaros que este pargo rojo es una raya. Voy a ponerle una F encima. Bueno, chicas, pues eso, os voy a enseñar cómo pescar una raya, así que, dentro intro. Bueno, mapachitos, pues vamos ya con este nuevo episodio de la serie de mapache de la jungla, que hace mucho que no subía uno y ya le tenía ganas. Así que espero que reventéis el botón de like. Todos los que estéis viendo ahora mismo el vídeo, reventéis ahí el botón de like, que es simplemente un click. Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, pues suscríbete, que te lo va a pasar muy, muy bien aquí en mi canal. Y ahora bien, vamos a irnos a nuestra Pokédex personal, a la Capturapedia. Y vamos a mirar los diferentes Pokémon, quiero decir, peces, ¿vale, chicos? Y vamos a irnos a la raya, que la tenemos aquí. Y como estáis viendo, chicos, esta es la raya. Su temporada acaba de empezar, justo ahora en este mesecito, en agosto, y va a estar durante agosto, septiembre, octubre y noviembre. Cuatro mesecitos. Y su horario va a ser desde 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y su hábitat en el mar. Su horario es bastante extenso, así que no vamos a tener ningún problema en pescarla y su sombra es grandecita. ¿Ok, chicos? Que, por cierto, ahora os voy a poner aquí en pantalla el horario para los que seáis del hemisferio sur y queráis buscar a la raya, ¿vale? Así que ahí lo tenéis en pantalla, chicos. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es venirnos al mar, ya que obviamente es aquí donde sale. Y os recomiendo que vengáis con un par de cebos, ¿vale, chicos? Yo he venido con cosas así de 80, 90 cebos y más o menos me he gastado la mitad en que saliera. Pero esto ya sabéis, os puede salir en el primero, puede salir en el décimo, puede salir después de haber gastado 500 cebos, no se sabe. Yo solo os recomiendo que vengáis con muchos cebos y con mucha paciencia, ¿vale, chicos? Pues ya sabéis que muchas veces estos pececillos se tornan complicados. Como he dicho, su sombra es grandecita. Y igualmente, ahora después voy a poner el fragmento en el que la capturo y vais a poder ver su sombra para identificarla bien. Yo voy a decir que no me acordaba de cómo era su sombra, así que me costó un poquito porque no sabía diferenciarla muy bien. Pero bueno, ahí os lo voy a poner para que vosotros sí que podáis diferenciarla bien. Y pues nada, gente, esto es todo, así que vamos a pasar al fragmento donde la capturo. Ante la duda, vamos a pescarlo, pero espero tener... espero que sí. Puede ser, ¿eh, gente? Ahí está, a la segunda y es... Nada, luvina, F por mí. F por mí, gente. Pues nada, dos últimos cebos de esta tanda. Y el primero es muy, muy chiquitito, cosa que no va a ser. Y el segundo... Vamos a pescarlo por si acaso, pero ya no me hago más ilusiones. Ya no me hago más ilusiones, gente. Lo siento mucho. No. Luvina. Nada. Vale. Otra tanda de 10 cebos, chicos. El primero es muy pequeñito. No lo queremos. El segundo es todavía más chico que el primero. Menos aún. Este ya sale algo considerable, que puede serlo. Al menos lo voy a pescar por las dudas. Ya sabemos que muchas veces hay algunas sombras que se parecen mucho. Y pues ante la duda, mejor pescarlo que si no... Veis, aquí está, gente. Aquí la tenemos. Habéis visto, ante la duda, mejor pescarlo. Porque si no... Se nos podría haber escapado. Y fijaros, porque tenía una sombra muy, muy parecida a la lubina. Al rodaballo y a todo eso. Así que aquí está, chicos. He pescado una raya. Me merezco una medalla. Mirad cómo, eh. Vamos a enseñarla. Ya habéis visto, chicos, al principio cómo hemos empezado. Y no hemos gastado casi que la mitad de los cebos, eh. En pescar la raya. Ya sabéis, chicos, esto cómo va. Tened paciencia. Y suerte, sobre todo, puede salir a la primera, la segunda, la décima. Algunos me han dicho muchas veces que pescando han tirado más de 500 cebos y no las salidas, por suerte. Pero bueno, chicos, yo creo que ir armado con un buen arsenal... Yo he ido con menos de 100 cebos, ¿vale? He ido con menos de 100 cebos. Creo que con 89 o 90, más o menos. Voy a enseñarla. Ahí está. Mirad cómo se mueve. Es bonita, en verdad, chicos. A mí me gusta. A mí me gusta, la verdad. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ir a ver cuánto nos darían en la tienda Mininook. La tengo aquí cerquita todo porque ya sabéis que está mi isla en construcción. Muy pronto la tendré ya full terminada, gente. Espero que tengáis muchas ganas de ver ese vídeo. Yo lo tengo de enseñaroslo. Y, bueno, vamos aquí a Tendo a Nendo. Vamos a decirle que quiero venderos una pedazo de raya. Quiero vender algo. Pues mira, quiero vender una raya. A ver por cuánto se vende. Yo creo que se va a vender más o menos por 5.000... He hablado mucho, ¿verdad? 3.000, 3.000, vaya. No está mal, chicos. La verdad, no es uno de los peces caros. Pero, bueno, es como un pargo realmente. Es como un pargo porque por el pargo creo que también te pagaban 3.000. Pero, bueno, no está mal, chicos. No está mal. Ahora bien, vamos a ir al museo para que veáis dónde estaría una vez la donemos. Yo ya tengo, como sabéis, ya tengo todos los peces donados. Tengo todos los bichos y tengo toda la pesca submarina o moluscos, como queráis llamarlo. Los tengo todos, ¿no, gente? Así que vamos a entrar al museo y vamos a ver a la raya. Que la última... Sí, yo ya la he visto una vez y la verdad que está muy, muy chula como está puesta, ¿vale, gente? Está muy, muy chula. Tenemos aquí los diferentes peces. Aquí no está. A ver, a ver, en el otro lado. Aquí están, por así decir, los tiburones y demás peces. Ahí abajo van a estar los de las profundidades. Que mirad, chicos, si estáis viendo, están también los cangrejitos y demás. Ya haré un tour por mi museo completo. No os preocupéis, chicos. Míradme aquí. Dadme like, gente, dadme like. Vale. Vamos a venir aquí y vamos a ver dónde estaría. Que estaría por aquí, creo yo. Sí, 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 por aquí estaba. Aquí abajo puede ser. No. Aquí arriba. Creo que estaba aquí arriba. ¿Puede ser que esté aquí arriba? ¿Dónde está la... La raya no la encuentro, gente. No encuentro a la... No encuentro a la raya. Ah, mira, ahí está. Está nadando ahí. Está pacíficamente nadando. Mirad qué bonita se ve cuando está nadando. Es así como va planeando. De hecho, si venimos en otro horario... ¿Qué horario ahora mismo? Son las... Casi las 5, ¿verdad? Las 5 de la tarde. Creo que si veníamos en horario por la noche tenía... Estaba haciendo otra cosa. Que bueno, vamos a verlo, en verdad. Pues ya estamos aquí, chicos, en el museo por la noche. He puesto que sean las 11 de la noche. Y vamos a ir a la zona donde está la raya. Ahora sí nos vamos a dar tanta vuelta porque... Ya sí me acuerdo de dónde estaba. Así que simplemente nos metemos por aquí. Y pues prácticamente llegamos. La otra vez hemos dado una vuelta entera. Y porque no sabía... Muy bien, anda, mira. Si tenemos aquí a Coco. Hola, Coco. Y bueno, chicos. Ahí ya estamos viendo a la raya. Que por el día parece ser que está nadando tranquilamente. Muy bien. Y mirad por la noche. Como está justo pegada aquí. Podemos ver esa especie de cara que tiene. Que está muy, muy graciosa. Vamos a cogernos aquí la cámara. Vamos a ponérnosla así. Vamos a quitar esto. Bueno, tal vez nos hayamos acercado mucho. Ahí. Ahí sí. Mira, ahí mejor. Ahí está. Mira, mira cómo se está acercando a mí, gente. Es muy gracioso, ¿no? Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Os haya servido, sobre todo, para que podáis atrapar tranquilamente a la raya. Y bueno, como yo siempre digo, suscribiros al canal si no lo estáis. Dadme manita arriba. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.